Representantes de la coalición ciudadana ante la ley general de biodiversidad, integrada por más de 200 organizaciones sociales, manifestaron su rechazo a dicha legislación y condenaron su posible aprobación fast track en la Cámara de Diputados. La ley como tal, efectivamente se perfila como una ley que va a potenciar la explotación de los recursos naturales de nuestra biodiversidad y transgrede el principio de conservación. Advirtieron que tal como está redactada la ley general de biodiversidad, abrirá las puertas a la privatización de los recursos naturales del país, en virtud de que se trata de una propuesta regresiva que no establece restricciones a las actividades extractivas. Por ahí va el asunto, privatizar lo que es de todos. Y yo quiero hacer énfasis de nuevo en eso. Lo que han conservado pueblos originarios desde hace siglos. La ley general de biodiversidad fue aprobada por el Senado de la República en diciembre de 2017 y enviada como minuta el 1 de febrero de 2018 a la Cámara de Diputados para su análisis y discusión en la Comisión de Medio Ambiente. Y aunque las comisiones de asuntos indígenas y cambio climático piden dictaminar sobre ellas, solo se les da para opinión. Así que solo dictaminará y está dictaminando la Comisión de Medio Ambiente. Viola también indicaron el artículo segundo constitucional que garantiza los derechos humanos de los pueblos indígenas, su reconocimiento y libre determinación en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. No se han consultado desde el inicio de esta ley. Si esta ley aplica a pueblos indígenas, entonces en la construcción de esta ley, los pueblos indígenas debimos haber sido consultados. Demandaron a la Cámara de Diputados someter esta ley a un proceso de consulta abierta con las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades indígenas. Hay una gama de acciones que tenemos por delante las organizaciones de la sociedad civil, desde la manifestación, desde la vía jurídica y la vía, digamos, política. Documentaron que legalmente los pueblos originarios tienen bajo su cuidado y explotación más de 152 áreas naturales protegidas y son reconocidos como los guardianes históricos de la biodiversidad y su riqueza en casi todo el país. Canal Judicial, Adrián Capula.